El 10 de abril del año 2011 fue un día trágico en la población de Quinchil, Yucatán, México, ya que ese día ocurrió una tragedia en donde murieron 3 personas quienes se desempeñaban como bomberos. Todo ocurrió a raíz de que estaban yendo hacia el municipio de Celestún para apagar un incendio y kilómetros antes de llegar se volcó la pipa en donde viajaban. Por desgracia, un bombero y dos socorristas perdieron la vida en ese momento. Lo que fue de llamar la atención es que el día del trágico accidente se tomó una foto en donde se alcanza a ver las sombras de 3 personas como si estuvieran paradas una junto a otra y se proyectan en el camión de bomberos siniestrado. De acuerdo con los testigos, en ese momento no había nadie enfrente que hiciera esas 3 sombras y lo atribuyeron a los difuntos. La foto estuvo circulando en los celulares y de hecho un par de policías de Quinchil, así como otros de Tetis y Hunugma, también me la entregaron meses después. En el análisis que le hice, se descarta que fueran unas personas las que estuvieran paradas ahí y proyectaran su sombra, ya que si así fuera, invariablemente tendrían que haber salido en la foto. La imagen no está editada, cortada ni presenta rastro alguno de una posible manipulación digital. Un par de años después, policías estatales que acudían al puerto de Celestún vieron 3 sombras paradas justo en el sitio del accidente, pero se les hizo extraño que de pronto desaparecieran, incluso se detuvieron y se bajaron para checar si no se trataba de personas que necesitaban ayuda, auxilio o algo por el estilo. Sin embargo, no había nadie. Poco después, al ver unos nichos a pocos metros de ahí, se dieron cuenta de que en ese sitio es en donde habían fallecido esas 3 personas y lo atribuyeron a sus almas en pena que quizás aún no pueden descansar en paz. Cabe mencionar que al cumplirse un año de esta tragedia, varios compañeros de los obsesos acudieron al sitio del accidente donde se construyeron los nichos en su memoria para hacerles un homenaje y recordarlos. Las personas fallecidas eran el bombero Florencio Q. Pech del municipio de Cacalchen y los brigadistas Eutimio Aguayo Zapata, así como Carlos Aguayo Llamá, ambos del municipio de Quinchil. Los reportes de sus apariciones aún continúan, el último fue a principios del año 2016 y se dice que también ocurrieron cosas extrañas en la base en donde laboraban.